En esta oportunidad voy a explicar acerca de la solución de ecuaciones lineales Este es un tema que se encuentra en el libro de matemáticas de octavo grado de Liborio Como pueden observar, tenemos un problema en el cual nos dice resolver 3x-5 igual 7 más x ¿Por qué se le llama ecuación? Bueno, por la igualdad de dos expresiones algebraicas ¿Verdad? ¿Y por qué es lineal? Porque el exponente de la variable o de la incógnita está elevado a un grado ¿Qué sucede si fuera un 2 aquí arriba? Se trata de una ecuación cuadrática El primer paso que tenemos que hacer para resolver esta ecuación Es agrupar los términos que tienen x en un solo miembro Y los términos que no tienen x en otro miembro Nosotros lo vamos a plantear de la siguiente manera Vamos a agrupar en el miembro izquierdo lo que tienen x Por ejemplo, este ya se encuentra en el miembro izquierdo, solamente lo bajo Lo vuelvo a copiar Este no tiene x Tampoco este tiene x Y este sí tiene x Este lo voy a pasar para el miembro izquierdo ¿Cómo? Lo paso con signo cambiado Si aquí está más, entonces aquí va a pasar menos Igual Ahora voy a agrupar los términos que no tienen x Bajamos el que ya se encuentran a la derecha Que sería el 7 Y el 5 está en el miembro izquierdo Lo voy a pasar al miembro derecho Va a pasar con signo cambiado Aquí está negativo, aquí pasa positivo Luego operamos Ese sería el segundo paso Vamos a operar Termino semejante A 3 le quito una x Me va a quedar 2x Y a 7 le sumo 5 Me va a quedar 12 Luego vamos a despejar la x ¿Cómo? El 2 está multiplicando a la x Va a pasar a dividir al 12 Entonces nos quedaría de la siguiente manera 12 entre 2 Y 2 entre 2 Es igual a c Lo que significa De que La solución de la ecuación 3x menos 5 Igual 7 más x Va a ser cuando x tome los valores De 6 O mejor dicho Tome el valor de 6 Para poder poner en práctica Lo aprendido en este video Se encuentran unos ejercicios Donde le dice resolver cada ecuación Y escriben el espacio El valor de x Como pueden observar Son en total 8 ejercicios ¿Verdad? Desarrollenlo Este es un tema Que se encuentra en la página 32 Del libro de Liborio de Matemática De octavo grado Y estos ejercicios Que es de la tarea 7 Se encuentra en la página 34 Para poder practicarlo Buena suerte chicos